MÉXICO LINDO EN CAÍDO MÉXICO LINDO EN CAÍDO MÉXICO LINDO EN CAÍDO EL MEXICANO NUNCA FRACASA LA CAGA EL MEXICANO NO SE PELEA SE PARTE LA MADRE EL MEXICANO NO SE MOLESTA SE ENCANTRONA NO ME DEJES SALIR PORQUE YO SOY BIEN FEA DE MODOS NO NI MERDA EL MEXICANO NO TE VE LA CARA TE HACE PENDEJO NO SOY DROGADICTO O SEA A CHILE PELÓN PORQUE SE AGREDIÓ PORQUE ESE PELÓN EL MEXICANO NO SE DIVIERTE SE LA PASA A TODA MADRE Y PARA PASÁSELA A TODA MADRE SOLAMENTE EXISTE UN LUJAR VENENO NIGHT CLUB VIVELO VENENO NIGHT CLUB AY CABRÓN NO TE LO PIERDAS TE ESPERAMOS AY CABRÓN AY CABRÓN AY CABRÓN AY CABRÓN AY CABRÓN AY CABRÓN AYCA AY CABRÓN AY CABRÓN Gracias por ver el video.